¿Qué hubo le clico? ¿Qué hubo le? ¡Hey! Plebes, pues como les dije, les iba a contar la historia del asato que tuvimos ahí en Anakim. Es que esta fue horrible. ¡Fue horrible! Un robo, le puse robo ahí en la publicación y todo. ¡Qué rabo, asato! Me equivoqué, plebes, todos se equivocan. El asunto, plebes, está en que, pues como ustedes escucharon, no sé si vieron historias o también yo te dije, que nos habían asaltado. Nos habían asaltado ahí en Anakim, California, plebes. Se nos robaron las maletas, nos robaron ropa, se robaron las tizas. Y así fue el show. Fue una noche muy, muy larga para nosotros. Más que nada para los staff, que fueron los que sufrieron esto, plebes. De buena suerte a nosotros, no nos pasó nada, porque pues yo siempre chequeo que la puerta esté bien cerrada. Siempre, siempre todos chequeamos ahí. Pero en este caso no fue así. En este caso, pues a los staff le fue mal. El staff le fue fatal. Jaimón no durmió en toda la madrugada después de tocar. El paracaidista, pobrecito, un viejón que fue con nosotros ahí. La Mara Luis Mejía también. A él fue el que más mal le fue. A Jaimón le robaron la visa. Fue un show, plebes. La neta, fue un show. Fue de las experiencias más feas ahí que me ha tocado pasar. Porque pues son mis amigos en mi staff. Entonces les voy a contar cómo estuvo el asunto, plebes. Para que no anden pensando más. Para que sepan cómo está el asunto. Y ellos que comentaron ahí cosas malas de que por dónde nos hospedamos. Y que no sé qué. Que gastemos más. Ahí se va, para que no anden hablando nomás. El asunto fue, ya que teníamos la gira hasta Anaheim. Allá en México de noche. Llegamos bien campantes. Nos fuimos un día antes para andar a gusto. Para hacer vueltas. Yo para regalar el iPhone. Aquí le pongo unas cositas. Se la dan para ir a la roja. Cosas así. Cosas así, plebes. Para hacer negocitos. Entonces, pues fuimos. En el avioncito íbamos. En el avioncito a gusto. Sin batallar. Llegamos. Llegamos a nuestra respectiva in and out. Que no puede faltar jamás, plebes. Cuando llegamos allá a Anaheim. Nos quedamos en un day in. Un poco feyón. Pero era para no batallar. Porque nos iba a quedar muy cerca del lugar. Demasiado cerca. Tres minutos, cuatro minutos. Dijimos. Pues si nos va a quedar así de cerca. Y es el que hay. Hay que quedarnos. Estaba feyón. Las mil pa chiquitos. Nos quedamos ahí en un hotel. Todo bien. Todo a gusto. Dormimos a gusto. Ahí subí un video yo también. Edité ese ejercicio. Tanan, tanan. Purun, purun. Chiquitiwi, chiquiwi. Nos fuimos. Ya hicimos las cosas que teníamos que hacer ese día, plebes. Fuimos y hicimos el sound check. Todo a gusto. Todo perfecto. Todo fabuloso. 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 Y ya, plebes. Fuimos. Toquemos al médico de noche. Y fun. Así sucedió. Nos íbamos a quedar ahí. Pero por cuestiones de que ya no había. Pues nos cambiamos. El Alejandro se puso a buscar, a buscar. Y resultó que en el hotel había enfrente un Holiday Inn. Y resulta y resalta y pues marca que sí había cuartos ahí. Ahí nos pusimos de acuerdo. Para irnos todos para allá. Ahí vamos. Y puse el Holiday Inn acá de caché. La puerta de vidrio. La mesa de oro. Las camas de madera fina de Albuquerque. Mucha diferencia del otro hotel, plebes. Nos metimos. Estábamos bien a gusto. Y llegábamos. Y nos recargamos en las camas. Y todo el pedo de cera. Tomándose de cera. Almohadas de hilo de bobito. Y todo. Un pedo así. De piel de bobito. Y así fue el asunto, plebes. Pero lo raro de todo esto. Fue que pues hicimos todo igual nuestro día. Esta fue la segunda noche que tocamos. Porque tocamos dos noches. Hicimos todo el rollo acá. Nos fuimos a tocar temprano. Porque teníamos ahí un evento privado. Paro. Favor a nuestro compa. A nuestro compa Ramoncito. Delegado 7. Ahí tocamos dos tandas. Y luego nos íbamos a ir al México de noche. Todo bien. Todo perfecto. Nos fuimos. Salieron los staff. Nos fuimos todos juntos. Staff músicos. Llevamos con Ramoncito. Tocamos con Ramoncito. Fuimos al México de noche. Tocábamos en el México de noche. Y nos fuimos. Comimos unos hot dogs. Yaimon se comió cuatro hot dogs. Yo me comí dos hot dogs. Ayer fuera del México de noche. Salimos plebes. Y ya llegamos al hotel. Nos bañamos. Todo el feliz. Se quedó fuera platicando. Porque era su cumpleaños. Va a ser su cumpleaños. Con Huescovina. Yo me quedé con el que de abajo. Platicando también. Comimos algo. Unos taquitos. Nos echamos. El Adán se durmió. Cuando ya llegamos a la madrugada. Como a las 3 o 4 de la mañana. Resulta. Que en cuanto voy llegando yo. Va saliendo el Ricky con una almohada. Va saliendo el Ricky con una toalla enredada. Y el Jaimon casi llorando de que. Nos robaron las maletas plebes. Y el Ricky. No ple. Le robaron las maletas a Jaimon. A los staff. Que culero. Y yo pensé que era juego. Pero no ple. La verdad si se metieron. Se robaron las maletas. Se robaron la ropa. Las visas del Jaimon. Del Alejandro. Pero Alejandro no tenía la visa ahí. Y no hay tanto pedo. Y del paracaidista. Lo bueno. Es que no se robaron el dinero. Que había el dinero. Alejandro le había dejado el dinero ahí en una mesa. Pero yo decía. Ay Dios mio santo. Se le había olvidado. No se lo robaron. Fue un chople. Le dieron a la policía tres veces. No nos peló. Tres veces le dieron a la policía. Hasta que llegó. La policía llegó. Cuando yo me dormí. Yo estaba dormido. Yo pensé que era un juego. Yo estaba dormido. Entonces en la mañana. Tocaron ahí. Llegó el Jaimon. De que plebe. Ya recuperamos las maletas. Yo estaba medio dormido. Como a las seis de la mañana. A esa hora me dormí. Seis, siete de la mañana. O me acuerdo ocho. Y así iban a ir ellos. Para Tijuana. Y así iban a venir. Nosotros nos íbamos a sacar una fiesta. Y así iban a venir los plebones. Y dijimos. Y ahora nos encontramos. Y todo el pedo. Y que le avisa. Pues se encontraron las maletas plebes. Se encontraron las maletas. Fíjense. En el hotel más feo. No nos hicieron nada. Y en el Holiday Inn. Nos asaltaron. Pues resulta plebes. La policía llegó. Y encontró las maletas. Encontró ladrones. Revisó las cámaras de seguridad. Porque hasta eso. Que en la pura puerta. Donde se hospedaron ellos. Que es en la pura esquina. Era la esquina. Había una camarona. Y ahí vieron todo plebes. Una camarona. Que es la esposa del camarón. Por si ustedes no lo sabían. Es más grande. Y todo sabe más rico. Con todo plebes. Recuperaron su ropa. Recuperaron la visa de Jaimón. La ropa de Alejandro. La que no recuperaron. Fue la visa de mi compa paracaidista. Pero pues si pudieron recuperar su. Su. Su maleta. Es ganancia. Después de tanto llamado a la poli. Por fin. Fue a. A revisar que había pasado. Ahora va lo bueno plebes. Como les digo. Nosotros pensábamos. Que en el Days Inn. Estaba más feo. Que acá en el pinche Holiday Inn. Porque Holiday Inn es de caché. Bueno. No tanto de caché. Pero estaba más nice. Llegamos. Cual fuera sorpresa. Que nos asaltan. Cual fuera sorpresa. Que ahí si nos robaron plebes. Ahí si nos robaron. Bueno plebes. Y para no hacerse las tan largas. Como yo. Para no hacerse las tan largas. Resulta que los ladrones. La policía revisó la cámara de seguridad. Ahí pueden estar viendo las imágenes. La policía revisó las cámaras de seguridad. Los plebes son la cámara de seguridad. Ahí el gerente. El gerente se portó camarada. El de la mañana se portó muy camarada. Pues resulta que los asaltantes. Los ladrones eran del cuarto de enfrente. Y estaban hospedados en el mismo cuarto. Así como lo oyen. Así. Así como lo oyen. Así. Los asaltantes. Los ladrones estaban en el cuarto de enfrente de Jaimón. O sea. Nosotros estábamos hospedados a este lado. Y ellos estaban enfrente. En el cuarto de enfrente. Y ahí lo pueden ver. Las cámaras lo están viendo. Pueden notar como. Como. Se meten. Era una. Era un hombre. Y una mujer. Que al parecer estaban drogados. En las cámaras. No tengo todas las imágenes. Pero las que pude recuperar. Ahí sale cuando lo están interrogando el viejón. Y todo. Están interrogando el viejón. Pues. Primero. Se echan una vuelta. Primero. Ahí se ve como la mujer. Se fija. Se mete a ver si no vea nada. Y el vato la está cuidando. Y todo. Y se sale. Después. Ya regresan los dos otra vez. Y ahora sí se roban las maletas. Esa no pude recuperar ese video. Porque yo no estaba ahí. Como que el vato. El vato manipulaba a la mujer. Se metió. Y sacó las maletonas. Las maletonas como que se fueron a lo grande. De que las maletas. Las maletas. Porque el dinero jamás lo vieron. No sé si estaban drogados. No sé si querían hacer el mal. No sé si querían estar jugando. No sé si se creyeron. Personajes de caricatura o película. Y querían. No sé. Hacernos el mal. Eran unos güeros. Malcochines. Cachorones. Y así fue plebes. Ahí están las cámaras. Ahí lo pueden ver. Del cuarto de enfrente. O sea. Iban pasando. Y se metieron al cuarto. De enfrente. Y vieron la puerta semi abierta. Porque resulta también. Que Jaimón no la cerró bien. Ahí pueden ver como Jaimón. Nomás. De abajo la puerta cae sola. Y se va caminando con el celular. Y Jaimón. No la cerró bien. Entonces. Al no cerrarla bien. Alguien pasó. Y fueron estos. Estos distinguidos. Señorones. Esta distinguida pareja. Y. Se metió. Por una sola ocasión. A checar. A chequear. Que había. Quien estaba. Luego volvieron. Y vieron que no estaba cerrando la puerta. Dijeron. Y aquí soy. Se les hizo fácil meterse. Sacar las maletas. Y meterlas. A su cuarto. El que estaba enfrente. En el mismo hotel. Que estaban hospedados. Donde había una cámara. Yo creo que ni se percataron. De que había una cámara. De lo loco que andaba. Y así fue plebes. La policía llegó. Vio las cámaras. Y se dio cuenta. Que era el cuarto de enfrente. Fueron por ellos. Los interrogaron. Dos maletas. Estaban en el carro. De los. Ladrones. Y una maleta más. Estaba. Adentro. Del cuarto de los ladrones. La policía no la había encontrado. Que era el paracaidista. El paracaidista. Y el gerente. Tuvieron que ir a buscar. Esa maleta. Que estaba dentro. De un ropero. Donde también encontraron. Un chingo de cosas. Ilícitas. Las maletas. Pero pues. Ya saben. Cómo está el asunto. Entonces no vamos a hablar más. Ojalá los ladrones. Los tengan ahí en la cárcel todavía. Que lo dudo mucho. Pero por lo pronto. Recuperamos las maletas. Y recuperamos todo. Plebes. No se dejen ir por la finta. No porque sea un hotel bueno. Un hotel malo. No lo van a asaltar. O si lo van a asaltar. Les dejo esta experiencia plebes. Que tuvimos. La verdad. Si fue una experiencia estresante. Aunque no nos tocó a nosotros. Aunque no nos haya. Pasado a nosotros. Pero nos pasó al staff. Que es lo mismo. Es el mismo equipo. Lo sentimos todos. Y fue un alivio. Encontrar las cosas. Que bueno. Que la cámara. Pues si se prestó. A grabar. Lo necesario. Para poder recuperar todo. Y que la policía. Pues por lo menos. Si nos ayudó. El gerente se portó. A toda madre. Y la neta. Los eventos. Estuvieron bien perdidos. Así fue la historia. Del robo de las maletas. Del staff. Con In. Tinoco Guadarrama. Noticiero San Pedro Rosales. Y esto fue una historia plebes. Desde el asalto. Que recibimos ahí. En Anaheim. Recuerden. Que vamos a estar subiendo más videos. Que les pareció. Esta plática conmigo. Aquí en el sillón de Conigma. Dejen su comentario. Si no les ha pasado. Algo similar. A ustedes también. En algún hotel. En alguna parte que hayan ido. Que les hayan robado. Y hayan recuperado las cosas. O las hayan robado. Y nadie los ha ayudado. Por favor. Dejen su comentario. Déjenme su like. Si les gustó el video. Y si no les gustó su video. También dejen dislike. No me pedo. También vale. Y suscríbanse. Recuerden suscribirse. A mi canal. Que subimos de todo. Ya aquí en este canal. Hay de todo. Está más. Está más variado. Que el pinche machigo. Que le dan a los coches. Y recuerden plebes. Les dejo este video. Si lo quieren ver. Que es de un rancho bien bonito. Y este video. También. Donde Marajan. No pudo acompañarnos. Y cantó otro. Dejen su like plebes. Y esta fue la historia. Del asalto. A las maletas. De los Stag. Se viene el blog. De esta aquí. Así que. Te espero. Chau. Chau.